Hola chicos, hoy vamos a jugar a Pocky, a ver, el de un juego de dos vamos a jugar, el que estábamos jugando el otro día, ¿cuál? Este, jugamos los mini battles, si, no este, no sé mucho inglés, pero mini battles está bien, a ver, vamos a atacar yo, si, a ver que toca, yo soy el rojo, Warriors, yo soy el azul chicos, el que llega a 10 acá, no, era el que llega a 5 acá, ¿Hasta 5? Si, eran hasta 5 los mini juegos, no, este es, hasta cuando quieras, Pocky, eso duele, no puedo dar ninguna y me parece que me va a caer la mía en la cabeza, ¿Por qué cuando está arriba? No, encima me pego a mí mismo, ahí está, ahí está, ¿cómo me pegaste? ¿Cómo? Apuntando para arriba y que caiga, no, el mío anda trabado, encima tiene ventaja, está arriba, ¡Pum! ¡No! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¿Lo puedes romper? No, no, hacia atrás ¡No! Chicos, le estoy ganando, no puede ser No, no doy ninguna Y encima me pegó en la cabeza ¡1 a 0! Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video ¡Chao!